No, enséñenos la carne asada. Es para que la vean. Carne de 10 millos. ¿Dónde la conseguiste? Allá en Rino, en una tienda que se llama el Toro de Oro. Ah, vayan al Toro de Oro. Ahí la gente empieza un trato. Estamos cocinando carne asada y un pollo muslo. ¿Verdad? Un pollo muslo, claro. ¿Sí es mi gente? Ya que es la gente. Llega la gente ahorita. No, esta va a decir que todo está bueno. A ver, te van a empezar a llegar a ver cuándo llega. Acá tenemos a Agustino. Acá se cae al frente de Agustino para que lo manden. Se cae a la gente también. Tiene. Oiga, pero esa carne ya viene enchilada. Ya viene preparada. No me voy a echarle el nombre. Está bien preparada aquí. No andamos dañando. No, no, no. Acá tiene. ¿Cómo se llama esa carne así? Claro. No, pero ya enchilada y todo. Para poderla pedir así. Ya está preparada. Está preparada. Preparada. Carne asada, preparada. Preparada. Carne para asada, preparada. Preparada. De la nieve y la montaña. ¿Cómo dice Don Chauri? La nieve acaricia las montañas. Aquí la nieve nevada acaricia las montañas. Ajá. ¿Dónde? Y ya están. Mira los tres avisos. Ahí están los monos. Cuatro. 100 personas. 100 monos. ¿Dónde están? 77 monos ahí. Ah. 77 monos. Ay, ¿cuál es tan rápido? ¿Cómo nos miro? Ahí están. 77 ese mira. Oh, sí. El número chiquito. Oh, ok. Que la gente quede ahí comentando. Ay, carajo. Rápido. Buenas noches. Buenas días, buenas noches. Buenas tardes mi gente. Que se encuentre por ahí. Vamos a leer varios comentarios aquí. Una carne asada. ¿Me cuesta la bolsa de pollo? No, quita el pollo. Ahorita vamos a echarlo. Para que se les antoje. Miren. Miren el pollo. Ahorita vamos a ponerlo enseguida de la carne. Lo que costó la carne. ¿Cuánto costó? Ni sé. Otra y barata. 9 y feria. 9 y 82. Feliz viernes a toda la gente. Feliz viernes. Hoy es día de peda, borrachera, parranda. Y disfrutar, ¿verdad? Hasta el domingo. Para mañana para que amanezca bien crudo. Ahí con su carne asada y su pollo. Y aquí tenemos a nuestro amigo don Faustino. Ahí está don Faustino. Si una muchacha le quiere mandar un saludo, ahí está el hombre. Muchas gracias, que estén bien. Entonces aquí tenemos a Efraín Díaz. Karen Arellano. Es que la gente se acumula. De repente la gente se acumula. Aquí tenemos a Don Faustino. A vivo y en todo color. Claro. Vivo y en directo. Aquí es. Aquí estamos en la cocinada. Y eso que está queriendo llover. Delicias Chihuahua. Saludos a Delicias Chihuahua. No sé que todo ahora somos cocinero. Somos mucha gente. Cocinero. Claro. María Elías Rivera. El Lobo de Arizona. Saludos para el Lobo de Arizona. Sazonando con Luis. Sazonando con Luis. Saludos para Luis. Ranchitos los Borregos. Saludos. Saludos para los Borregos. Saludos para los Borregos. Saludos para los Borregos. Saludos para los Borregos. Hasta vamos a andar aquí porque. Porque. Yo estoy cansado. Ya estoy medio. Cascabeleado Dijo un señor, ya estoy balanceado Dijo Miguel Dijo Miguel, le decíamos ¿Cómo anda Miguel? No, viejo balanceado, ya estoy balanceado Hola, Gumaro Robles Es Gumaro Robles, saludos Me invité a María Y de Yupe Saludos para toda esa familia Saludos a tus hermanas Allá están ustedes, por allá en Chicago creo Saludos a todas ellas Manny Vargas Benito Lares Rubi González, Norma García Karen Arellano Saludos para todos Carmelo, Faustino y Chori Gracias, gracias Miren, mi cambio va bien Ahí va, miren Quiero mandar un saludo a don Rafael Don Rafael, ¿dónde está? Don Ubaldo Don Cuco Don Cuco, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Marcos, ¿dónde está escondido? Que no se deja ver ¿Dónde está Marcos? Marcos Guayé Vámonos a A la asada de la carne Ramón Álvarez Hay que pedir la señal acá Ok Johnny González Angie Saludos para su sobrino Leo Saludos para su sobrino Leo Le dicen Don Eluco Don Eluco Don Eluco Don Eluco Saludos de Freddy y Norma De Texas Odessa, Texas Hasta Texas Un saludo para allá Se está conectando con todo el mundo Chori Claro Truck Construction Saludos para la conducción Chori Saludos, gracias Ahí está Don Ubaldo Eso Don Ubaldo, miren Aquí estamos en la Saludos Don Ubaldo A pegarse a la estufa Porque está acá Porque está como hielo aquí afuera Mándole saludos al vagante de Michoacán Saludos para vagante Y toda la familia Que se encuentren bien Familia vagantes Ahí estamos, miren Estamos de ganas Sí, está buena la carne, Gumaro Bejamín Pepe Ludos Jorge, Ricardo González Jorge, Gutiérrez Ramón Álvarez Ricardo González Saludos a Ricardo González Saludos para Ricardo González Saludos a Sandra Hernández Hasta Querétaro Saludos a Sandra Hernández Hasta Querétaro Mario de Luna Mario de Luna Don Faustino, mándenle un saludo A Ubaldo Ubaldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que le mande un saludo por allá 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 En Fresno, California Fresno Para allá nuestro amigo Ubaldo García Saludos para Ubaldo Y para su esposa Margarita Y toda su familia Y saludos para don Rafael Y Lorena Y toda su familia Que se conecten Miren cómo va la carne La carne va que vuela Miren Y acá está buena Miren Para que se les antoje esta carne Deliciosa Está buena Entonces Abel Montes David Vargas Ranchito Los Borregos Familia Berrios Buenas tardes Don Chori Lorenzo Montilla Allá está Allá está la olla Por allá Don Chori Creo que ahí está la olla La bandeja Hasta adentro Pues ya De sacarla Para que no se le pase La temperatura Le tuvimos que Bajar aquí al fogón Porque Claro Ahorita Mi papá don Chori Fue agarrar a la bandeja Para echar la carne Ahorita vamos a echar Echar el pollo Bueno Deberíamos haber echado El pollo primero Pero pusimos la carne Primero Mi mamá no está Porque apenas salió De trabajar Y está adentro Pienso que está adentro Descansando Y Ángel García Norma García Manuel Gutiérrez María Cruz Barragan Saludos al mejor Cocinero Don Chori Saludos María Cruz Barragan Aquí andamos Cocinando Carne asada Ahí está la bandeja Vamos a Tener tal carne Esta carne Va a quedar Pero Como dijo Don Faustino Andrades Es otro Faustino No vamos a hacer el Faustino Que tenemos aquí Enfrente Nosotros Ese es Faustino Andrades Dijo Esta carne Va a quedar De rechupete De rechupete Ahí está mi gente Todo va bien Avilis Kitchen Cocina deliciosa Avilis Kitchen Saludos para Avilis Kitchen Pedro Madera Saludos para Pedro Madera Ricardo González Ángel García Medrano García El Primo Saludos a todos ellos Es el Primo de Urvaldo Novaldo Es el Primo de Urvaldo Ya Maquilo Órale Ahorita cuando ya esté la carne Le va a dar una mordida Don Chori Aquí la carne Yo voy a la mordida Cómo se la saborea este hombre Vamos a mirarla si ponemos Ricardo González Quiere cocinar Con el Primo de Urvaldo Vengase Vengase para acá Aquí lo esperamos Así es mi gente Le mandamos un saludo a Amalia Jiménez Y a su esposo ¿A qué onda digo? Su esposo este Urvaldo ¿Cómo se llama el esposo? Ya se me olvidó Amalia este ¿Quién? Amalia Jiménez Amalia Jiménez ¿Cómo se llama quién? El esposo Miguel Oh, a Miguel Saludos también para Miguel Y saludos para el yerno Juan A Don Faustino Se lastimó la pierna Creo que Tengo lo que le pasó Un trabajo Se distorsió Sí, algo Se quiso deslocar El hueso El hueso Se quiso deslocar Don Ubaldo Y por eso El hombre anda Con muletas Pero creo que Se va a componer Muy pronto Sí, eso esperamos ¿Será que No hay que perder La fe? No, no, no El ley Nada de eso Ok De todos modos Hay que darle Para adelante Aquí está Víctor Romero Es de Víctor Romero Saludos para Víctor Romero Y como Como dijo mi abuelita Ay, además Como te quede mi papá Aquí está Víctor Romero Allá en Ecuador Dedicado para Margarita Y para todas las que les guste Y un saludo para Gordo Márquez Puro mis mayolas Jalisco Saludos para allá María Guzmán Saludos para María Guzmán Esa es de la verdega, ¿no? Sí Saludos para ella No sabes quién es Aranjual Mi parienta Quizás Vive en Texas ¿Eh? Vive en Texas ¿Eh? Ah bueno Quizás también sea No sabemos Que quiere chicharrones Esos que se le antojan Ah sí Ahí te Se le voy a mandar una foto Para que Para que los Para que los saborees Para que los saborees Sí, porque La carne está duro Está muy lejos Para montarlo Está muy lejos Para manejar hasta allá Vamos a ver Esta carne Como está Miren mi Miren mi gente Ay Está buena Ni la lumbre le hace Miren Para que se les antoje Esta carne deliciosa Ah Jeje 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 Hombre Jeje Ah caray Sí Sí que se cargó polvo No me gusta Ni ganas más de morirme Raquel Cortés Raquel Cortés Gracias don Ovaldo Ahí se va a liberar Este ¡Miren! 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 Ah que chulada A ver Miren nomás A ver Miren nomás Ah caray Ya salió el sol Mmm A ver si el sol No nos cala aquí No hombre Y como están ahorita Ay Faustino ¿Cómo estás Faustino? Si nos cala al sol Voy a tener que mover la cámara Si nos cala al sol Porque el sol le saluda No 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 Saluda Para mi Mándole saludos A Freddy Ornelas Y Norma De Odessa Texas Saludos para Freddy Ornelas Y Norma Norma ¿Qué? Norma Norma Para Texas Y luego Mándole saludos A Juan Pacheco Saludos para Juan Pacheco Saludos Norte Carolina Norte Carolina Claro que si Hasta luego Familia Torres Ramos Monterey Nuevo León Ay allá está el esto Saludos para Monterey Nuevo León Allá me criaron mis padres En Monterey Nuevo León Más bien saludos a Irasú Rancho La Comezón Irasú Isael Y Israel también Por ahí anda Por ahí anda don Faustino Andrade Saludos a 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 don Faustino Andrade Este que anda trabajando duro pero Ahí va a ver el video enseguida El sol no creo que esté calando mucho Saludos para... En caso de que calemos la cama No, 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 todo va a estar aquí Saludos para Chepes Chepes Ramón Chepes Saúl Aguayo Saludos Saludos Danilo Danilo Juanso por la Rupa Danilo Guapa Para Guatemala Jorge Martínez Saludos para Jorge Martínez Saludos para Jorge Martínez Heim City, Florida Florida Jorges Florida Hasta Florida Jorge Enrique José Enrique Saludos para José Enrique Saludos para José Enrique Don Osvaldo Manten un saludo El primo José y Mari Saludos para José y Mari Dejen sus likes Ahí vamos a estar el once El once previamente dos con don Rafael Saludos para Zulema Está en Rancho La Comezón Saludos Zulema Saludos para Zulema Hermana de Irasu Es la que tiene en Tijuana, no? No, no sé Es la que tiene en Tijuana, no? No, no sé Saludos para ella Familia de Santiago Paraguay Arriba Jalisco Saludos para el club de los VIP Club de los Guapos Saludos Saludos Torreón Coahuila Enrique García Saludos Y Karen Arellano Saludos a doña Esperanza Mire mi gente A mi no me gusta quemarla Me gusta que tenga jugo Porque eso es lo que vale Eso es lo bueno Ya quemada no sirve Como dicen que lleve su jugo Eso es lo bueno Andale chiquita Una carne quemada Puro carbono no sirve Si No, eso no sirve A mi me gusta así Así como esta miren A ver denme un pedacito Oh si como no A carne de sirve Mmmmm 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 Muy buena Mmmmm Y como dice mi tío Como te ponte las bocas Mmmmm Me van a decir ¿Por qué no le vas a Don Faustino? Mmmmm Don Faustino Ay tiene la boca llena Mmmmm Miren Don Faustino Miren Don Faustino Miren Don Faustino A ver Don Faustino Saboreesela Usted si la sabe Miren como se la saborea Don Faustino A ver como se la saborea A ver como se la saborea Ay 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 Faustino Oh se la saborea bien a gusto este hombre Don Faustino ¿Verdad? Claro que si Gloria Romero Chori es el mejor chef Nooo Gracias por todo Gracias San Ignacio Orlando Guevara Saludos hasta Houston Jesús Esquivel Saludos Esta buena la carne Échese un taco por mi Buenísima Gracias Familia García Diana García Saludos Diana García Carolina del Norte Saludos para allá Ernesto Reyes Ruli Davila Y yo pienso que mucha gente que están comentando Aprendieron a hacer chicharrón O diferentes comidas, recetas que Hemos demostrado aquí en el canal Claro que si No que bueno que Para que no se pierda la autenticidad De la comida mexicana Que aprendan De algo que Si hasta Don Faustino aprendió a cocinar Claro Si una mujer esta bien Para que lo quieran ver Mándenle un saludo Porque el Esta dispuesto A tener una novia Cuando sea el tiempo Don Faustino esta dispuesto A morir en la raya Dice que le vale A el le vale gorro Dígame si o no Don Faustino Oiga doctor Porque no baila ¿Qué dijo? Por la bola Por la bola La patrona Monta a la patrona Que no me vea Porque Bueno ustedes saben que Mi mamá no es celosa Porque el hombre no debe relajarse ¿Verdad? Mientras el hombre pueda Pues hay que darle gusto al gusto ¿Verdad? Pero Ustedes saben Hay que mandarle saluditos a Arizona A Leonor Guerrero Saludos Saludos Para esas personas Saludos Allá Don Ubaldo Vamos a estar en Modesto, California El día 11 de febrero En un convivio muy bonito Allí con Don Rafael Y su familia Primero Dios Si no estiró la pata para ese día Primero Dios Si hay gente por ahí Que quieren acompañarnos Pueden ir allí A conocernos Y probar los chicharrones Que hace Don Chori Saludos Para Para este Para Margarito Saludos Margarito Y saludeme a la persona Que quiere venir a con nosotros A pasearse a este A la No me acuerdo como se llama el nombre Pero Allí anduvo con Con normal Allí anduvo ese señor Traía una camarita en la frente Ese señor te ha invitado A con nosotros Cuando guste Y todos los demás Que gusten Están invitados Ahí se les va a mandar Una cordial invitación Bueno ahorita la estamos mandando Y también hemos mandado otra En otro video Y Mándeles saludos A Hidalgo Saludos para Hidalgo El tío de Alex Cortés Oh Saludos para tío de Alex Cortés Allá para Hidalgo A México A Elizabeth González Hasta Panamá Elizabeth Hasta Panamá Delfino Herrera Delfino Herrera Delfino Herrera Juan José Juan García Y para José Juan García Tiene salsa ¿Tiene salsa por ahí? ¿Tiene salsa por ahí? ¿Tiene salsa por ahí? ¿Tiene salsa por ahí? Y tortillas también ¿Cómo? Estamos a agarrar unas tortillas con salsita Para disfrutar de esta comida deliciosa Esta comida se disfruta con un arrozito No se han hecho ¿Tiene salsa? Ahí lo haces Mira para que pará Ahora se va a quitar, se va a calar Ahí está bien, ahí está bien Como se mira ahí? Mucho mejor? Parece que sí Tiene más claridad Rafael García Bernie Williams Saludos Bernie, saludos Youtube María Guzmán Es de Guanajuato, pero radica en Radica No, no dice Bueno, donde radique Saludos para donde radique Saludos para donde radique También don Rafael me dijo a mi Que había una señora Que también quiere ir a nuestra fiesta Está invitada Ella siempre nos comenta Se llama María Bueno don Rafael sabe, don Rafael García sabe Ahí le va a comentar en el comentario Vamos a echar el pollo Mi gente El pollo Tiene mi gente Vamos a bajarla un poquito Para que vean el pollo El sol nos está llegando rápido No, no digas mi gente El pollo nos llega por ahí El sol nos hace por los mandavos Vamos a ver No, no No, no El pollo es delicioso Vamos a ver El pollo es delicioso El pollo es para atrás Antonio Enciso, Juan Torres, Félix Pérez 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 Ahí se ve un poquito mejor la imagen Se ve más claro A ver Miren mi gente Don Faustino va a brindar conmigo ahora No tienen ganas de brindarse una chave conmigo Porque dice que le gustan las pintas ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? ¿Se mira bien o no se mira mal? Mira el borroso Todo se muerta para allá Ya lo volteamos a ver cómo se mira Salud 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 Salute Ahora cómo se ve Ahora cómo se ve Ya tenías que no me echaba una chave Una pinta Una pinta llorejona Rubén Cervantes Saludos Alberto De Austin Texas Saludos para Humberto Alberto Alberto De Austin Texas Saludos para Saludos desde Ecuador Saludos para Ecuador Víctor Hugo Víctor Hugo Y como dijo mi abuelita ¿Cómo te quiere mi papá? Ahí te va saliendo el solecito Dice María Guzmán Que le puede presentar una amiga A Don Faustino Ya ve Don Faustino Ya ve Nada más que se livia del pie Porque ahorita así No puede terminar Para que vaya a verla Ahorita no puede invitarla A ir a hacer una comida Y allá se mira mejor Ahí la señal Un poco mejor ¿Por qué se ve borroso en la esquina? Oh, es la chamarra Esa es la chamarra Ya, ya, ya se ve Ahí está Saludos Anaí Varela Moisés Ramírez Saludos para Anaí Varela Y Moisés Ramírez Y Celso Guajardo Celso Mónica Álvarez Se mira muy buena la carne Buena, está buenísima Alguien mandó 5 dólares Eso, me la cae bien Para echamos otra pinta Gracias Dile a Don Chori Que mi esposo Y yo siempre miramos Sus videos Gracias, gracias Gracias que sí Que bueno Nos da gusto Ojalá aprendan mucho Con las recetas Que está él Revelándole a la gente Van a aprender mucho Yo sé Para que ustedes Progresen Así es mi gente Ahí está Vamos a enseñar Acá atrás No se ve La señal Y la señal No se ve Que estaba muy Ahora la señal La mejor Ya Como está la señal Es que estamos lejos Del Wi-Fi Es por eso Porque estamos acá afuera No Antes la voy a checar bien No, Don Primo Don Faustino ¿Usted se ha casado En algún momento? No, todavía no ¿Nunca se ha casado? No Pero algún día sí, ¿verdad? Si Dios quiere Claro que sí El Pastino está solterón El que La muchacha Que ande con Con ganas de un hombre Aquí está un Pastino Él no raja ¿No raja paleta ¿Verdad un Pastino? Claro Ahí está No, hombre Ahí está 328 ¿Cuántos? No se vaya a quemar Ah, carajo ¿Está mejor la señal ahí? Mira mejor aquí en el celular Ah, entonces está mejor Está lo mismo Ahí va a estar Saludos, Don Chori Gracias, gracias Daquil Nosiris Saludos Saludos María Tapia Saludos para mí Tapia José Huerta José Huerta, saludos Gracias por ver los videos Gracias por ver los videos, claro Sí Mónica Álvarez Saludos para Mónica Álvarez Sí, se dice que sí Mira mejor la señal ahí Chao, claro Ahí va a estar bien Hay que mover el asador Un poquito para acá ¿Con el frente? Sí Vamos a mover el asador Un poquito para allá Para que vean la carne más De cerquitas Ahí está con el gas Sí Ahí, vamos Vamos a verlo allá Ahí está bien Es nada más para que puedan ver la carne Y devisen un poquito más de lo que estamos haciendo aquí Gracias por los likes Sigan dando likes Sigan comentando Van a ver varios que no les podemos mandar saludos porque es mucha gente y no se alcanza de hablar Y no tenemos ayudante ahorita para los comentarios Aquí ya no veo, yo estoy harto, yo ya no miro Pero como dicen muchos, saquen riegas No miras a que riegas Bueno Esa es la respuesta de mucha gente ¿Verdad? Así ya estoy un poco yo pasado de Ya es la bola pues Ya es la bola mi gente Ahí está, Mónica Álvarez Gracias Mónica Álvarez Gracias, gracias Susana Benítez Dice que se mira mejor Saludos para Susana Benítez Dejen bajo la cámara y les demuestro Va al pollo pero va al 100 A 100 por hora ¿Cómo se ve ahí todo eso? Miren como esta hirviendo Miren el pollo Miren Hirviendo el pollo Miren que pollo tan bueno Está poniendo ese color de la hormiga Luis Gómez María Tapia Saludos para María Tapia Gran View Washington Saludos para allá Chicago Puro Zacatecas Puro Zacatecas Sigan se conectando Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Dime la canita ¿Cómo va? No, no va al 100 Miren 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 Es para que se les antoje Más de saludos a María Tapia Saludos para María Tapia Onde se encuentre Se va a congelar Se va a congelar Se congelan en el dia Afuera Afuera Se congelan Vamos a tapar un poco para que agarre calor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así vamos a agarrar O sea, mi laboroso De vuelta, como la allí A ver, a ver, a ver A ver, a ver lo pongo para atrás Puedes poner así Vean como se ve Aquí la conmove En vivo Para conectarnos ¿Como se ve allí? Sido? Sido One En vivo Para conectarnos No, pues los en vivos Nomás de repente los ponemos Ahí cuando se puede Ahí estén atentos Cuando en el En el YouTube Pongan la campanita Para que si hay un en vivo Ahí no se lo pierdan Vamos a hacer en vivo Ahora que vamos a California Allá en Modesto Allá con don Rafael Vamos a hacer varios amigos Tres Carla Zavala María Tapia Diego Flores Ahí brincan todos Ahí está bien la imagen El DJ dice ahí está la imagen buena No, no lo muevas Ahí la vamos a dejar No, está bien La vamos a dejar la imagen No, no, no Se los para el DJ Dejen agar un pedazo de carne Para demostrarles cómo va Claro, claro, va bien Aquí está la Ahí está Yo sé que la vamos a sacar mucha gente Sí, yo sé Miren Y más si andan trabajando Miren No duele Hay para que se les antoje este rollo adicioso Que chulada Miren Miren, chulada más pinto mi gente Ay, para que se les antoje Ok Ahorita me voy a servir una pexi Ahorita regreso Una pexi Están ahí de ahí Están saliendo por fuera de aquel lado Camelo Están en aquel día Esa es la cosa don Pastino Está bien Está muy bien Está muy bien La cosa jefe Hay que gastar la vida mientras que podamos Claro Hay muchas personas pendientes del teléfono Oh, sí Comentarios Comentarios Y toda mi gente ahí está viene Carmelo Anda, anda tras una persi Sí, pues el video sigue corriendo vea Oh, el video sigue hasta donde le demos Eso está bien Tiene como que tiene cuerda La tecnología moderna Así mero Entonces mi gente este Ahí estamos mi gente este No hay que aguitarnos Dicen que el que se aguita pierde Sí No es cierto No es cierto No dijo Una chamaca El que se aguita se embaraza Es embarazoso Es embarazoso pues la palabra Andele Está carajo 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 Ah, bueno el pollo Bueno ¿Dónde está Carmelo? Se le gana ¿Qué tal la gente? Se le gana Ay, jule También los perros, gallo No tardes Nos dejó acá con la boca abierta Aquí estamos mi gente Cantando y todo Aquí traigo Aquí traigo todo esto Ahí está para las tortillas Hay que agarrar su plato de arroz ¿Qué tal la hay? ¿Qué tal la hay? ¿Qué tal la hay? Qué rico ¿Cómo andas haciendo la comida? Un plato de arroz Ay, jule Aquí tenemos todo el plato de arroz Aquí tenemos arroz, sí Aquí tenemos las tortillas ¿Vamos acá? ¿A la mesa? No, aquí Va a tener que ser aquí Porque allá no va a dar la señal No, pero digo vamos a Cargar acá Hacer menos A ver qué comentarios hay por ahí Debe de haber Mande saludos para Family Domínguez en Las Vegas Family Domínguez saludos Saludos para Las Vegas Allá en Las Vegas Ahí está la playa Hay que estará pues Hay que esperar A verlo Patino Ah, qué chulada Agárase el que le guste Híjole Muy bueno Ya, ya, jefe Hombre, aquí Y comer bien No, pues, tío Y comer bien Qué barbaridad No, así Eso Así 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 Sí Ah, que gente bonita Hombre Que siempre atiende a chori O no Que tiene pura gente buena Pura gente buena Claro que sí Claro que sí ¿Cómo se es? Este plato Se va a caer No, no Ahí estamos No, ahí estamos Sí Sí Para poner las tortillas Acá Es que el este No es de Ah, mira nomás Mira, mira, mira 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 El molcajete Miren El molcajete De salsa Una salsa deliciosa Puro Puro molcajete Para que se les antoje Vamos a ver A ver No diga mi gente Que no le digan Que no le cuenten A la vista Saludos a su hijo también Cocina rico Gracias Saludos El pollo debe quedar así A ver Demuéstralo ahí más cerquita ¿Está bueno? ¿A qué sabe? Avienta unos balazos Pum 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 Con la izquierda también Sí Oh ya Jajaja Hombre Saludos Saludos Para Armando el cocinero Saludos para Armando el cocinero Dar las tejas Tejas Ay, además Como te quiere mi papá Dice Mónica Álvarez Ay, cuíjame Ahorita Dame como te quiere mi papá Puro Tim Chori Puro Tum Tum Así es, amigos Aquí estamos Conéctense Miren aquí Son 400 personas Saludos Juan Iván Carla Zavala Y Karen Favela ¿Me encantan tortillas? Me encantan tortillas Me encantan tortillas Me encantan tortillas Me encantan tortillas Me encantan aquí La mantequita de la Mmm ¿Está bueno? Está para bueno Ahora tortillas No hicimos la mano Porque Porque andamos trabajando Andamos trabajando Andamos ocupados No hubo tiempo Ahora pues Enseguida Dice Don Ovaldo Que se come un pedazo Por él Ajajaj Vamos a ver A ver ¿Qué es Don Ovaldo? Mire Mire Pura pechuga Mire Jajajaja Mmm Mmm Esta me pongo un pedazo ¿Echele salsa? Shorty Mmm Acá está la salsa de tomate Acá está la salsa de tomate Por este lado Miren Miren Écheme Écheme A mí Pueces poquitas aquí Claro, claro A ver Échela ahí Ay Que bueno Miren Con la salsa de tomate Miren 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 Ahí es un pedazo A Don Ovaldo Pum Ahora es otro Claro Jajajaja Ay güey Está bien caliente La salsa Está picomita No, no, no Ya le eché Está rica Está rica Está rica Le he hecho mucho Le he hecho mucho Chile de árbol Está bien Para que sepa No, está buena Está bueno el piquete Para que sienta Lo bueno Miren Ah Hay para que se les antoje Coca-Cola Especial Original ¿Verdad? Sabor original Miren Sabor original Con su vaso de hielo Ahorita me la va a servir Bien a gusto Índose conectando Gente Amigos Suscriptores Vamos a seguir Sacando más videos Primero Primero Miren 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 También Ahorita que estamos en vivo Don Shorty Dígales Usted a la gente Que no va a poder hacer unas giras Con un buen tiempo Sí, sí, sí Que está padeciendo Dolores de espalda Por manejar tanto tiempo Sí, sí, sí Es cierto Y hay gente Así como yo les iba diciendo A mi gente Para que van Digo A mí me gustan las giras Yo sé que me gustan Porque Pues Les hago la cámara más para atrás Está más al contacto con su gente ¿Verdad? Ahí está bien Ahí Ok, mi gente A mí me gustan mucho las giras Sí me gustan Pero hay una cosa Mi gente Ahí pagan buen dinero Pagan muy buen dinero ¿Verdad? Pero Pues Dijo uno Dijo uno El dinero no es la vida Sí sirve Para mucho Pero Hay una cosa que Hay una cosa que Quiero ver también Hay que cuidarse un poquito Porque Yo ando Un poco malo de mi cintura Hace años Que me Falcí un Un disco Y Y Cuando me levanto de la mañana Que parezco caballos flacos Así como Ando como caballos O ñangos Que ya están Para tirar la pata Y hasta que me acomodo Hasta que camino Como unas Tengo que caminar un rato Hasta que se me acomoda la cintura Pero así que diga Yo de carrera No Ya no me levanto yo Entonces Tiene que calentar motor Tengo que calentar motor ya Entonces mi gente Pues yo siento que Esa manejada Que estoy echando Para allá tan lejos Me están haciendo daño Porque ya mi espalda Me duele mucho Este Cuando ya manejo Unas Cinco horas También manejo Unas cinco horas También Pero todo Ya que voy ahí Sentado en la troca Aunque vaya sentado Ya Como que ya no Y también es mayor de edad Y también ya estoy Pues también Para tirar la pata También ya Ni modo que vaya a decir Yo que estoy nuevo No Bueno No crean que es muy fácil Para el managarto Si me siento más o menos Nuevo verdad Más o menos No estoy tan Que me diga yo Que estoy No está muy cateado No Bueno Si estoy Pero no me siento tan cateado Si estoy Ya Yo sé que yo Yo entiendo Que ya Estoy betabel Porque ya 65 años Bien trabajados Como yo he trabajado Pues no son cualquier cosa Verdad Entonces yo me siento orgulloso Porque Ya los aguanté Y ahora A ver cuántos Me quedan todavía De andarlos visitando A mi gente Por ahí Porque Vamos a hacer giras Más adelante Quizás Ahorita Por lo pronto No puedo hacer giras Porque me siento Un poco Fregadón Pero También tengo Unas cosas Que arreglar Aquí en mi casa Y las quiero arreglar Antes de que Me sienta Más jodido Porque no sabemos Cómo vamos a Reaccionar más adelante Entonces Si yo hago Todo lo que tengo que hacer En mi casa Acá el Madón Y si me quedan Me quedan Me sobran ganas De seguir adelante Vamos a aventarnos A las giras Enseguida Mi gente Claro que sí Vamos a aventarnos No se me preocupen Pero por lo pronto Vamos a ir acá A la gira De De Don Rafael Quizás A una que tenemos En Las Vegas Ya comprometidos A ver qué Y otra A Los Ángeles Quizás Para el Palmar Quizás No sabemos todavía Pero si nos dan el sí Es lo que tenemos Ahorita por lo pronto De 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 Trabajo ese Y ya de allí Para adelante Voy a Llevármela Calmado Echándome una Pinta De vez en cuando Porque Pues las pitas No van a No deben de faltarle A una Aunque esté uno Todo Usted va a cumplir 66 años En mayo Oh si Ya te llevo 66 Y como que Se me están juntando Pero no está Muy mal Que digamos Estaba bien Puede caminar Puede ser Todo lo que Es normal No tiene problemas Es nomás Eso de las manejaditas Y como dice La canción De este Una canción Que yo hice Si es cierto Que ya estoy viejo Saluditos Aquí a la gente Alicia Ledesma Alicia Ledesma Saludos Saludos para Alicia Ledesma Juan Iván Sor Saludos para Juan Iván Sor Ciudad de México Saludos Tim Chori Saludos Saludos Dalila Vanessa González Saludos para Vanesa González Saludos a Jerry Rodríguez A Jerry Rodríguez Claro que sí Saludos para ella Mónica Álvarez Mónica Álvarez También Diego Flores Diego Flores También Mande saludos A Alejandra Sánchez Alejandra Sánchez Para Minnesota Disculpen Si varios saludos Se fueron Porque estamos Acá ocupados En la comida No Y luego también Pasan rápido También hay que ver Que es imposible Que es imposible Ustedes compréndanos Nosotros somos los mismos Como empezamos Y como vamos Y como vamos a acabar No vamos a cambiar nunca Así como empezamos De 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 mencitos Así vamos a terminar De mencitos Hay que hablar la verdad Porque no somos listos Digo Para que vamos a Usted como se siente ¿Listo? No Usted como se siente Don Fatino Es mejor señor En el mismo diario Ah Andi Así mero Usted dijo la verdad Voy a hacer un taquito Porque si no Y en este se me tosto Mucho Pero está buena Esta buena Hay que también comer a gusto Como otras gentes A ver Naira Rangel Saludos para Manga Rangel Naira 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 Con una N Naira Naira Olga Jaime Saludos para Olga Jaime Mándole saludos a Mónica Álvarez Saludos para Mónica Álvarez Ella está muy atenta con el canal Claro que si Gracias por Gracias por todo eso Yo me da gusto Naira Rangel Naira Rangel Saludos Naira Rangel Claro que si Hugo Mora Corona Marta Romero Saludos Aguilar Aguilar Saludos 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 Cervantes A la familia A Don Chori y familia Escuchan balazos por allá Por aquel rumbo Es una montaña Hay gente tirando Balazos por allá Entonces Que rica tostada Susana Benítez Hola Susana Lluvia Alejandro Esenia Orozco Mándale saludos a mi hijo Alex Saludos para Alex Que cumple años Y mira los videos Aquí de Don Chori Entonces Yolanda Torales Veracruz México Luis Carvajal Ponce Me gustan mucho sus videos Saludos para ti Y tu familia Saludos Desde Cataluña Eric Saludos desde Costa Rica Y desde ahorita Vamos a mandar saludos A toda la gente Que nos ve en Sudamérica Todos esos rumbos por allá Que están aprendiendo A ser los mejores chicharrones De todo el horizonte Entonces A Miguel Solís Marta La Villa Aguilar Aguilar New Orleans Dice Que no sea Que todavía está muy joven Para que esté pensando En que le dieron los pies O le dieron la espalda Dice El DJ Gracias DJ Gracias a su esposa Por pensar en eso Gracias sí Que se preocupe por mi papá Don Chori Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Bien Mírense conectando Aquí estamos Haciendo una carnita asada Aquí Para que a ustedes Se les antoje Y ustedes van a agarrar Su carnita asada Cuidado Don Chori Claro que sí Está ocupado El comiendo Yo tengo que Yo tengo que Esto voy a hablar de más Que dice Que no tiene que Hablar con este La boca llena Es más de educación En primer lugar Marta Davila Tómate la Corte Me la tomo Dejeme Dejeme Sirvo Van a ver El tapador Una corta Arrujita Esa 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 es para Esto Esto va a tomar cerveza Sí ya sé La voy a abrir Para carmelo Con los gallos De una dama Yo A abrir La coca De carmelo Con los gallos De una dama Para mi camarógrafo Tengo que servirle Su soda Porque No está bien Lo no me ocupado Mi hijo anda muy ocupado Y yo tengo que ayudarlo En cuanto Cuando yo puedo Lo ayudo Y cuando yo Cuando no puedo Yo Él me ayuda A mí Somos un equipo Así tiene que hacer Un equipo Muy lindo Que tengo yo A mi hijo Ya Ya todos mis hijos Que me quieren mucho Este Hablan tanto de mí Me preguntan Me preguntan Cada rato ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento como rey Pero sin corona Claro ¿Cómo se siente? No No Pidiendo al tiro Bueno Yo pienso que Hace unos 500 Estos días Por ahorita Ya está bien Así Muy buena Miren Miren Así es mi gente Así como se va yo Diciendo a mi gente Este Andamos echándole ganas A la vida Y Y no hay que Arrajarlo mientras Puedamos Porque El que se arraja Pierde Todo el tiempo ¿Van a la comida? ¿Para ver que sí para acá se ve? Oh sí Sí Me van a ver bien Muy bien Mi gente ¿Otra pinta? Ahorita voy a traer otra pinta O bueno Primero empecé con una Después seguí con las dos Cuando me tomé las tres Ya iba sintiendo valor Chepe Rams De seguir tomando más Ese fue mi peor error Ahí está Chepe Aquí andamos miren Choco de ganas Y hasta lo van a decir Ustedes no tienen más que hacer Pero pues así es Ahorita estamos en tiempo de Ahí está Y con bastante salsita No le he hecho mucho Porque está picosa Me van a decir Ustedes no tienen más que hacer ¿Verdad? Ahorita no tenemos que hacer Porque estamos aquí con la nieve ¿Verdad Patino? Pues ¿Qué más hacemos? Aquí está el tiempo Más que nos acuerda ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Yo creo que hay que comer bien Cuando se puede Cuando no Cuando no Nos acordamos Cuando no Cuando no Nos acordamos Nos acordamos De todo como Lover Contreras José Landeros ¡Huelo! 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 Los tablas miren Los que me dicen Mi abuelita Buena ¿Ahora tú me la tomes ¿Toma algo reciente? ¿Toma algo reciente? ¿Ahora me la tomes? Ahora abuelo Yo voy a tratar de la señora don Patino Para que No, ya, 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 ya Yo estoy tomando ¿Toma dos? ¿Toma dos, Chino? Por el tiempo Ah, bueno Toma No, si empezaron mucho rápido los comentarios De volada la gente Si, quieres saber si Chori cocinó La gente de volada llega Miren Ahorita voy a leer los comentarios No se me desesperen Saludos Cali Corona Yo pienso que nunca hemos hecho Un en vivo donde estamos comiendo Que no están en vivo Pero también sale la hora Cuando la están viendo Yo soy Márquez Marta Ceja Márquez A ver Márquez Nosotros en aquellos años Están los jóvenes Éramos de carrera larga Comprobarlas Paseamos ya con los puercos Que no me han probado el maíz Y quieren más Claro Entonces ustedes serán carajos No serán carajillos Nos probamos una cosa de estas Y queríamos seguir la noche Y hasta otro día Ándale Y ahora ya nos probamos una de estas Y nos da sueño Es al revés Es por la bola Es por la bola La bola La bola Sí verá De la bola De la bola de los años Saludos a Narciso Venegas Saludos a Narciso Venegas Saludos para él Mirenme gente Ándale Vino bendito Mejor alimento Ándale Abre la boca Y vente para adentro Hasta el centro Ándale Salud Juan diga el refrán Juan Yo no puedo tomar No, ella tomó Por las que iba a tomar Me regañan Me regañan Me regañan Nos regañan Que va a ser la mujer Cuando la consiga Me ponen una fiega Ándale A ver Don Faustino Diga algo Como dices Como dices pues Pues una no es ninguna Ándale Dos es una Sí Y como una No es ninguna Pues la tercera La tercera Que están tres Que sí Bueno Le decían a un señor Es un chiste Pero no tiene mucha gracia Dice un señor Ya tenía 85 años El señor Y luego le decía La 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 No quiere Ah no Yo no quiero nada No quiere una carnita No 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 Nada Y no quiero los frijolitos No 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 Se crea Suciedad Ya No Ya No quiere nada La vida Le preguntaron Si quiere avenita Que edad Tiene Oh Quería saber Que tan Tanchos años Tenía Le daban avena Para que comiera Y pensaba que era avenita Que edad Tiene Bueno Así la cosa Así está mi gente La cosa La quitamos mi gente Dándoles guerra Pues ya que más Pues sí Ya saben que nosotros Lo que hacemos Es darle guerra a la gente Y le vamos a seguir dando guerra Porque esto no se va a acabar Hasta que Si llegue el día Pues eso sí ¿Verdad? Mire nomás Decíame ahorita ¿Cómo es la de esa usted? Oiga Ahora mi soda pues Vamos a ver la soda de carmelo ¿Cómo se siente? Sí Está como a 30 30 grados Y con hielo 30 grados Saludos Mónica Nos vienen flores Gracias y bendiciones Esta la comida es muy buena Estuvo muy rica la comida Este Para que dicemos que no Este Este Ustedes ahí Se van a motivar Porque este jale De la comida Es muy rápido Cuando uno quiere hacer algo Nada Nada De volar Y con hambre Más rápido Y yo también Le voy a mandar un Saludo a todas Las lindas mujeres Que Que trabajen en la cocina Díganle El trabajo de las mujeres Es muy duro Muy duro el trabajo ¿En la casa o sí verdad? Es muy duro el trabajo Y entonces Entonces Ella tenía que Los niños de la escuela Y todo eso Y yo ahí con las patas Para arriba Viendo la televisión Según un fregón Y yo este Como que me quería creer antes Pero no Llegó el momento En que dije yo No esto no está bien ¿Sabe que cuando llega uno a México Se creó uno como Que más machito? Sí Usted no ha oído ¿Usted no ha oído las palabras? Sí Es que no No Aquello mal No te puedes arrimar A la cocina Porque No No Tiene uno que ayudar Tiene uno que Aquí Aquí la vida En Estados Unidos Y donde quiera Ya Tenemos que ser parejos Ese machismo Se acabó Si antes era machismo Ahora ya es puro Puro gozo Pura alegría De Sí Que la mujer También descanse Que goce Yo pienso que lo mejor es Obedecer Porque si no obedecen Se meten en problemas Con su mujer Y es lo peor Sí Sí, verdad Tienen que obedecer A su esposa Sí Sí Porque Don Faustino ya dijo Que le va a obedecer Entonces Es mejor ser obediente Yo digo que si no obedezco Voy a dormir en el sofá Oh Lo voy a ver tanto Al que desobedece Le va mal Claro Entonces mire Para yo dormir Cantito con mi mujer Mejor obedezco Hago lo que ella dice Es una clave muy importante No se nos olvide Esa cosa Lo que les dije Sí Si no obedecen Van a dormir en el sofá ¿Qué dice ahí Carmelo? Es lo mismo O que ya sea afuera No sé qué dirá Pero No nos vamos a mirar Es lo mismo Cuando una persona O sea Cuando Una persona se porta mal Anda haciendo cosas Que no tiene que hacer Te va mal Exactamente Con su esposa Es lo mismo Así es Si se porta a un hombre mal Con su esposa Es lo mismo Si le zonga a uno O se pone al pleito con ella No hace lo que le pida hacer Le va mal a uno Y uno se queda sin nada ¿Cómo sabe tanto Carmelo? Pues sí Es mejor obediente Si ser un hombre de matrimonio Sabe mucho Exactamente Dicen que Aprende en cabeza ajena Es que él mira Él mira Él mira por ahí Aprende en cabeza Mira en caso de la vida real Ajá Y eso es bueno Mira en caso de la vida real Porque Pasa cosas así de veras Tenemos que respetar a la mujer Tanto a ella como a nosotros Como al marido El marido Bueno A la mujer y la mujer al marido Hay cosas muy importantes Chori También los hijos Hay que llorar a los papás Siempre Claro Siempre Claro Porque no es que le ayuden al papá Sino que le van a robar la experiencia al papá De cómo se hace todo el trabajo que el papá hace Toda su experiencia que él tiene Si le ayudan Ustedes le van a robar la experiencia a él Si él se la quieren compartir Mucho mejor Pero no digan Le voy a ayudar a mi papá No Vayan a aprender De lo que el papá sabe hacer Don Bastien Le voy a hacer una pregunta Claro Con todo respeto No hay problema Usted que es un hombre casado ¿Cómo sabe tanto? El tiempo que tiene uno Para ver las parejas ¿Cómo viven? Ándele Ve O esa pareja es pobre La mujer va a pie El señor va a pie también Y viven felices ¿Yo por qué me preocupo Por comprar una camioneta Para llevar a mi esposa? A ver Dice aquí un comentario Jesús Delgado Don Chori Ser mandilón para ser feliz Yo también ser mandilón Eso Claro No es tanto de ser mandilón Es nomás de ser más caballero Y si dicen que ser mandilón Que digan Acá no son mandilones No, no, no Hay una cosa muy importante Que tenemos que tener en claro A ver Faustino Dime lo que dice Usted le andaba haciendo Todos los honores a su mujer Cuando la andaba enamorando ¿Por qué no sigue Con ese entusiasmo De conquistar a su mujer? Este está muy alto Don Faustino Levanta un poquito más la cámara Porque Don Faustino tiene que engancharse ¿Por qué? Don Faustino es un hombre Un caballero muy Levanto la cámara Muy grandísimo Don Faustino es un hombre De Cinco pies Don Faustino es un invitado especial Que tenemos aquí A ver Ahí está mejor Ahí está Don Faustino Quieren ver a Don Faustino Bien así Yo le iba a decir Don Faustino ¿Cómo sabe tanto usted? Pues Es lo que miro Que Que Gente Que abusa del amor De la mujer al hombre Que la ayude Que siga siendo Siga insistiendo En la moral En que quedar bien Con esa mujer Que Que lo está haciendo feliz Está dando hijos Qué bonito es la familia Porque Yo digo Se me hace bonito Porque yo no tengo ninguno ¿Verdad? Claro que sí O sea Eso es lo que Yo no envidio Porque yo digo Yo Un día van a llegar mis hijos Y qué bueno ¿Verdad? Pero si los tienen Qué bueno Demuéstrenlos Que los quieren No le digan No guarden esas palabras Cuando ya estén malos ellos Cuando ellos estén contentos Mi hijo Cuando estén Mi hijo No te preocupes Te voy a pegar Pero tú eres La razón de mi existencia La razón para yo Trabajar duro Para que a ustedes No les falte nada Y te pego Te pego Porque te quiero Y si no Porque si no te pegas No te quisiera Es que Hay que corregir Yo digo Mi papá me enseñó A trabajar Yo le digo Gracias a él Yo sé Que mis manos Tienen que saber Hacer todo ¿O no? Así es Mire Hay una cosa El diablo No es diablo ¿Por qué? Por viejo Claro No por diablo No por diablo El diablo es diablo Por viejo Entonces Ahí está la experiencia De un hombre De un hombre maravilloso Que es don Faustino Faustino ¿Cómo se apelló usted Faustino? Gracias Soy Faustino Olmedo Cervantes Olmedo Olmedo Viene de rancho De su tierra Es un ranchito Que vive allá Él es hombre de ganado Él tiene ¿Cómo una cuanta Tiene una cincuenta? Ándele Ya ve Pero uno ya no los puede cuidar Gracias Juan Morales Gracias Pero yo lo que me pregunta Es una cosa Don Faustino Usted con 60 redes En México ¿Qué anda haciendo aquí Don Faustino? Aquí está sufriendo frío ¿O le gusta aquí? No Son responsabilidades Que tiene uno que atender Personalmente Ese don Faustino Ándele Sí Porque yo Yo dijera una cosa Que Yo con 60 redes En mi rancho Y andar acá Como en el frío Como que yo Como que yo pienso Que es mucho Y usted vende una vaca allá Una vaca Y en un mes Bueno si le gusta mucho La cheve Se la avienta en un mes Me aguante una semana Pero también A los animalitos Que los ve uno nacer Les da la chichi Para que se levanten Y los ves correr Se enamora de ellos Ese animalito Llega a 4 años Y todavía Lo ves como un niño Sí Usted se enamora De los animalitos Como yo Los animalitos Que tiene todo el tiempo Son muy curiosos Son muy barberos Que lo hacen a uno La familia Me hace falta Pero sus niños Becerritos Becerritas Son muy Son muy caprichosos Para que Usted lo ve como una familia ¿Verdad? Exactamente Aquí Oli's Kitchen Mandó 50 dólares Gracias Oli's Kitchen Mucho gusto Oli's Kitchen Gracias Y dice don Shuri Bendiciones Que bueno Que ya está bien Salud Y salud A la señora Esperanza Gracias A Carmelo Desde Henry No te voy al 100% ¿Verdad? Pero no queda El balza a torcer Digo Echa le ganas Saludos a toda la gente Que nos está viendo Aquí Saludos Están dando un discurso Don Faustino Estamos hablando Un discurso aquí Que él tiene sus animalitos Don Faustino Están enamorados Animales Porque él los quiere mucho Él los quiere Para como mascotas Entonces don Faustino Nunca se va a hacer De su ganado Porque don Faustino Es una persona muy buena Así como es De sencillo y humilde Él su ganado Que tiene en México Lo quiere Por toda su vida Si se muere una vaquita Que se muera allá Bueno ni modo Pero mientras no se muera Él las quiere igual Que Pues se enamoró Mucho de sus animalitos Estamos contentos ¿Verdad Don Faustino? Si Es una mascota Que ustedes saben Lo que es extrañar Una mascota Entonces Como dijo Una persona Se le murió A su niño Era un niño Único De la familia Que tenían Dice Oye Pero como se le murió Nada más Si él tenía uno ¿Por qué no se le murió A una persona Que tiene muchos Y ya Esta persona Le preguntó Otra persona Le preguntó A otra Le dijo Oye Fíjate en tus dedos ¿Qué? ¿Cuál dedo Está más feo? Ni uno ¿Para que te lo moches? No, ni uno ¿Verdad que no? ¿Y todos le duelen? Todos le duelen Me duele este a mí Como me duele el grande Igual Si tienes cinco niños De todos modos Es igual Es un niño Es un niño Claro Si tienes cinco niños De todos modos Cada uno duele igual Igual Es lo mismo que yo tengo Tengo seis hijos Una dama Y cinco hombres Ajá Entonces a mí Este Los A los seis Los quiero igual No quiero a nadie A nadie diferente No quiere que ninguno Que se muera Claro que no Nunca Exactamente Nunca Exactamente Yo prefiero morirme Primero que ellos Claro Y no verlos a ellos Porque yo prefiero Irme de aquí primero Que mis hijos Si Y a todos mis hijos Los quiero igual Y yo la herencia Que les voy a dar a mis hijos Quizá les dé poquito ¿Verdad? Porque la herencia Que les he dado a mis hijos Es el trabajo Es el mejor tesoro Don Chori Porque yo he sido pobre Desde que nací Yo he sido pobre Y pobre voy a seguir Yo porque yo no Yo no soy de dinero Tengo Tengo muchas cosas Que hacer Como tengo mucha gente Que me está Este Tengo muchas amistades Que esas amistades Valen más que el dinero Don Facino Oh sí Entonces Yo no ocupo dinero La verdad Digo Ocupo nomás Para pagar mis viles Ajá Y de allí para adelante Yo no ocupo Que digan Oye que tú deseas Dinero No Deseo nomás Poquito de dinero Para Mis viles Y deseo Muchas amistades Deseo Una buena Salud Y Nada de riquezas ¿Usted qué dice Don Facino? No Lo importante es ¿Qué dice allí Para mandar salud a quien? No No alcanzo a ver Ah pues yo menos No tengo lentes Ah bueno Si usted con lentes No puede ver Yo menos Discúlpenos Carmelo Se retiró Pero Todos Muchas gracias Por sus atenciones Y que tengan Mucha vida Más por delante Claro que sí Mi gente Entonces Lo que estábamos acá El discurso que tenemos Don Facino y yo Era de De cómo vivió su vida Él Y cómo le hemos vivido Nosotros Si Le hemos vivido Una vida linda Si Linda Si Hasta ahorita No nos falta nada Trabajo no nos ha faltado Y menos Amistades Que es lo más lindo Amistades Si Yo quiero más amistades Que Que todo lo demás Ya les dije Si Así está mi gente Salud A Adriana Y a José Salud para Adriana Y a José No sé dónde se encuentren Pero Salud para ellos Paul Sepulvi Mandó 50 dólares Ah ¿Qué? Paul Sepul Paul Gracias Paul Gracias Paul Muchas gracias Dios los bendiga Por mandar a sus 50 dólares Me siento muy agradecido Me siento muy agradecido Que yo no merezco eso No me lo merezco Mi gente Pero ustedes Bueno Yo no tengo la culpa De que ustedes Me quieran tanto ¿Verdad? Gracias por ese Ese gran regalo Que me están dando Y Dios los bendiga Y sigan adelante Mi gente Y gracias Monique Álvarez Por ver los videos Claro que sí Porque aquí Como te digo Yo le edito Los videos a él Y yo lo grabo a él Y todo Y yo lo saco al aire Como yo pueda ¿Verdad? Yo he aprendido Yo estudié poquito Para editar videos Y todo Y para sacar Coreografía En la cámara Un poquito de estudio Pero un poquito de estudio De estudio Vale mucho Vale mucho Entonces Uno aprende Y sigue aprendiendo Más cada día Así es mi gente Mi hijo Este Mi hijo En su tiempo De descanso Así que Quiere pasar el tiempo Con nosotros acá Haciendo Este es como Para un pasatiempo Que tenemos aquí Nosotros ¿Verdad? Mi gente No creen Que nosotros Queremos Este Nosotros No pensamos En fama No pensamos En nada De que De que vamos A andar ahí Al rato Que no queremos Hablar Que la fregada No señores Nosotros Pensamos Nomás En divertirnos Un poco De No estar yo Que se ha ido Como yo Me digo yo De estar ahí Metido en la Cueva de hijos Junto a la chimenea O de estar ahí En la cocina En mi cama Allí En un sofá Sentado Me voy a tuyir Entonces yo Mi hijo Me dijo A para le voy a hacer Un canal Para que Para distrayerlo Distrayerlo Yo quiero que usted Salga adelante Para que no se me tuiga Entonces mi hijo Me hizo un pajatiempo Y entonces ese pajatiempo Que andamos haciendo aquí Que es una cosa Como que Ese pajatiempo Lo hicimos nosotros Acá Como quien dice Sin ningún negocio De que vamos A salir adelante ¿Verdad? A lo que se ve Vamos para adelante Porque yo Lo hicimos Sin ningún Como decir Ay Yo quiero subir para arriba Yo quiero salir adelante No Nosotros lo hicimos Acá Como jugando Para que mejor me entiendan Y ese jugando Dios nos ha abierto las puertas Dios nos ha abierto las puertas Desde arriba Nos ha abierto las puertas Para que mi gente Entre a nuestros corazones Y ahora yo me siento Muy orgulloso De ustedes Mi gente Que ustedes están En mi corazón Y yo No hay algo que hacer Con ustedes Que me siento muy orgulloso La mera verdad Entonces yo que puedo decirle A mi gente Yo no puedo decirle Que No puedo rechazar nada Ustedes me atienden A mi bien Y yo me siento orgulloso Entonces No me lo merezco Pero Ustedes así me quieren Y ahí estamos Así es mi gente Bueno hay que mandar Un poquito saludos Aquí a Isela Parra Isela Parra Saludos para ella Mándole saludos A Chon Parra A Chon Parra Saludos Saludos En Fresno, California Para Fresno, California Ahí estamos Ahí lo metamos A la comida Ángel Rocha Torreón Coahuila Saludos para Ángel Rocha Torreón Coahuila Mándole saludos A Ubaldo Todavía está ahí Por el Ese don Ubaldo Ya vengase para acá Mejor don Ubaldo Rafael y todos Ellos que andan por allá Ese don Rafita Don Rafael Aquí estamos Mire y salud para Lorena Claro que sí Marta Dávila Marta Dávila Marta Dávila O Dávila Y Jajaja Ahí está Jennifer Hernández Jennifer Hernández Y José Elías Castillo Y José Elías Castillo Y José Elías Castillo Colibri Bebesita Colibri Bebesita Javier Pérez Javier Pérez Javier Pérez El DJ El DJ El DJ Otro balazo Eso es todo Susy Ibáñez Susy Ibáñez Y Zela Parra Zela Parra Álvaro Aguilar José Huerta José Huerta José Landeros José Landeros Elizabeth Mileres Elizabeth Mileres Familia Mirales Rodríguez Familia Mirales Rodríguez Saludos Saludos Luis Vizcarra José Elías Castillo Vizcarra Híjole Híjole Se me están llenando Las Se me están llenando La pantalla Por ahí llegó Rogelio Ah Rogelio Ese 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 Gato Jarocho Miren mi gente Con ese Gato Jarocho Ustedes Suscríbanse Los que puedan Porque Ese Gato Jarocho Es una lindura De Youtuber A ver si les encanta El contenido de él Suscríbanse a su canal Tiene un contenido tan bueno Que ustedes no se imaginan Para que el Gato Jarocho Siga adelante También les iba a decir Que se Suscriban Al canal De El Rincón El Rincón RC Es un canal Muy lindo Les va a gustar mucho Ese contenido Que tiene El canal ese Y por lo mismo También a Este Rancho La Comezón También Rancho La Comezón Rancho La Comezón Tienen una A canal muy bueno Allá con All's Kitchen También suscríbanse Claro que Con All's Kitchen Ya claro que Vamos a Suscribir todo el tiempo Y También con Don este El Mexicano Martín El Mexicano También tiene una Un canal Muy lindo Este Me gusta mucho Este canal De él Porque Mucha naranja Y aquí Las naranjas Aquí Tenemos aquí Valen A oro Cada Naranja Por ahí Con Don Martín Son regaladas Ahí vamos para allá Martín Un día de estos Porque nos regalen Morral Claro que sí Entonces saludos para Don Martín Y para toda su familia De ellos Que se encuentran por allá Y También tenía Yo este Un saludo para Quien Este Para quien le Un saludo Para alguien Que no me acuerdo Juan López Saludos para Juan López Mientras me acuerdo Hecha salud Javier Sánchez Javier Sánchez Luis Meras Luis Meras García García Marta Dávila Marta Dávila Elvi Elvi Sergio Rojas Sergio Rojas Y saludos para todo el grupo VIP Saludos para todo VIP Claro que sí Parte de Rogelio El Gato Jarocho Ese es mi Rogelio Parte de Rogelio El Jarocho Arrecha Romelo Romero Angel Rojas Saludos a Doña Emilia De Horizonte Durango Saludos para Doña Emilia De Horizonte Durango Y pum 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 Oh Hola 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 Yo mando un saludo Antes que me olvide A Marisoya Don José Ellos viven acá En Los Ángeles En Berlins En Berlins Entonces un saludo para ellos Y también Quiero decir A este Hay un youtuber Que empezó En su canal Apenas Se llama Se llama Frontera ¿Cómo se llama? Ella es Doña Lupe Doña Lupe Este se llama Cocina Sin Frontera Cocina Sin Frontera Cocina Sin Frontera Revales y suscríbase Con esa señora Doña Lupe Una señora encantadora Con un canal muy bueno Muy encantadora Suscríbase Y miren sus comidas Ella hace comida Muy diferente De muchas partes Del mundo Pues ella sabe Muchas comidas Es muy buena Es muy bueno saber De todo en esta vida Entonces Aquí vas al canal de ella Y ahí está Mi gente Los que gusten No se va a cobrar No se va a cobrar No se va a cobrar Entonces también También se va a decir Que Que se Suscriban Al canal de El paisano NASA También Él también tiene videos Muy buenos contenidos Si les encantan Suscribanse Claro que si Algo de Hace algo de Cosas como de té Y cosillas que hace Más de Alex Alexis Roldán Alex Roldán Saludos para él Alexis Roldán Alexis Roldán Saludos Y manda las saludos A Emily En Nueva Jersey Emily En Nueva Jersey Margarita Rivas Margarita Rivas Margarita Rivas Margarita Rivas Y A Rogelio A Rogelio También Y manda un saludo Para un sacatecano Saludos para un sacatecano Saludos para un sacatecano Y a Don Chuy Valle Y a los jueves Donde se encuentra Para por México A la zona Está viendo Para por México Saludos para él Saludos para Taquichín Taquichín Saludos a Miguel Saludos para Miguel Esposo de Brenda Saldívar Esposo de Brenda Saldívar Gaby Royal Gaby Royal Mando saludos a la familia García De Don Rafael de Modesto Saludos para la familia García De Don Rafael Aquí estamos Don Rafael Aquí estamos No nos agüitamos Echándole ganas Ya muy pronto estaremos ahí Con Don Rafael Por ahí anda Angélica Guaye Mándale saludos a Angélica Guaye Saludos para La señora Angélica Guaye Y para Marcos Guaye Y para Marcos Guaye Y también Y su familia Y su familia Y también para Bagante De Michoacán Toda la familia Claro que sí Y aquí ya le ganas A la vida Adelante y adelante Adelante caminante Saludos para Guatemala Saludos para Guatemala Saludos porque Este me tiene que se va a cortar No tarda en cortarte Porque ya está llegando frío Por ahí dice Don Rafael Ay a más como te quiere mi papá Y como dijo Don Rafael Ay a más como te quiere mi papá Ay Pum pum Rolando Garza Saludos para Alto Texas Saludos para Rolando Garza Alto Texas El DJ El DJ Gracias DJ Lo tomaré en cuenta De estar cuidándolo Saludos para Diego Flores Diego Flores Diego Flores Saludos para Marcos Saludos para Marcos Claro Veracruz Hasta Veracruz Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles El Soldado El Soldado Olibri Bebeshita Olibri Mandele saludos A Chuy su esposo Chuy su esposo Liliana González Liliana González Ese ya está ofendiendo Arriba Don Shorty Gracias Gracias No por los que ofenden Nomás se ignoran Así de simple Esa gente nomás se ignora A mí me pueden Rayar la madrina Por donde quiera Y sirve que me la recuerden Porque a veces no me acuerdo de ella Ya se le olvida Me olvida Un saludo para el club de los guapos Chobo Eso es todo Así le digo a mi gente Que me la pueden rayar La vez que quieran Y van a echar 20 conmigo ¿Por qué? No me voy a hacer caso ¿Para qué? Vale más que hay un loco Y no dos Saludos Merced Soriano Saludos para Merced Soriano Y Alexis Roldán Alexis Roldán Que quiere que vaya hasta Tamaulipas A cocinar chicharrones Y algún día Algún día más de andales Que queremos ir a México A hacer unos videos Allá Y a la mejor allá Cuando vayamos Le hablamos a él Para que nos inviten a su casa Y saludos para Este Alex Cortés Y toda su familia Por aquí Por Chulavista Que estamos muy agradecidos Con él Que nos recibió muy bien En su casa Y Estamos contentos Y vamos a volver de vuelta Pero no vamos a ir a cocinar Vamos a ir a paseo Porque estamos encantados De ese lado Donde él vive Ahí en San Diego Y de ahí queremos Pasarnos a la frontera En Chulavista Y ahorita le quiero mandar un saludo A su hermana María Félix También yo Saludos para su hermana María Y a don Félix Y ya no más que ver Que nos ponga en regla A ver si nos quieren dar Para ir hasta allá Para México Porque Quiero conocer a México Aquí por La Baja California Quiero andar de carajillo Abacando unos videos Es muy bonito Gracias Juan López Por los comentarios Del DEPA Gracias 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 Fidel El tuna Mandó 10 dólares Gracias Y si pueden mandar más A No me cae mal Usted sabe que yo estoy En que estado vive Está muy bonito Aquí estamos en Nevada Aquí estamos en Yerrington, Nevada Para los que no saben Yerrington, Nevada El estado de Nevada Es un estado Donde siempre cae nieve Pero en los últimos 5 años No ha caído mucha Pero este año Si cayó bastante Cayó mal Que no cayó en 100 años Así como les digo Mi gente Ustedes ya vieron En el video que hicimos Están las paredes De ahí para abajo De 8 piezas Ahí por la carretera Así mi gente Y gracias por mandarnos Estos 5 dólares Y ustedes no se preocupen Pueden mandar Lo que ustedes gusten Y El dinero nunca cae mal Nunca cae mal Señores Así es mi gente Ya está un poquito Fri en las manos Ya está un poquito Usted que hizo un pastino Estuvo muy bonito Este convivio Mucho Ya pero vamos a terminar Este convivio Muchos Los felicito Don Chori Mándale Gracias Gracias A La familia Sosa Salud por la familia Sosa Señores Norte Carolina Norte Carolina El DJ Saludos a su esposa Saludos para su esposa El DJ Y también quiero mandar un saludo A mi amigo Don Cuco Y a su esposa Doña Aurelia Con todo respeto Para mi Saludos para ellos Y también un saludo A Margarito Margarito Saludos para Margarito Y su esposa Que no se nos olvide de Margarito Porque ese Margarito Es una chula de hombre Mándale saludos La esposa La esposa La esposa de Don Waldo Saludos para Margarita Y Don Rafael Y Don Rafael La esposa Lorena La esposa Lorena Ahí estamos Mire Y Marcos Y Angélica Y Marcos Y Angélica Ahí estamos Bendiciones Faustino Andrade Gracias por ver en vivo Bendiciones Ahorita lo vamos a cerrar poquito Porque va a estar muy frio ahorita Ya me están desbrando las patas Pero no de sustos De frío Así No tenemos que asustarnos Estamos contentos señores Estamos contentos De la vida Porque la vida Nos ha dado Cosas buenas Y nos va a dar Cosas mejores todavía Para salir adelante Mi gente Porque yo todos Quiero mirar a mi gente Por algunos años Y les quiero dar Mucho amor Y mucho cariño A mi gente Para toda mi gente Que nos está mirando Porque ustedes Valen Valen oro No plata Oro Oro valen Entonces mi gente Es linda Y como dice Mónica Álvarez Puro Team Shorty Puro Team Shorty Claro que sí Nosotros no nos agüitamos Y el que se agüita Y el que se va Agüita pierde Así que no hay que agüitarnos Porque María Campos Saludos Saludos María Campos Hasta San Francisco Hasta San Francisco Hasta San Francisco Hasta San Francisco Allá nos vemos La fiesta de Don Rafael Ahí el que sea gustoso Ahí nos vamos a ver Ahí le va Don Rafa Pum 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 Ay huele la fregada A ese Rafa Agustino Podesar Propesa Luis Herdes Aburridos No no estamos aburridos No es que estamos mandando saludos Puro más puro Y si no mandamos saludos La gente se enoja Ni más Paloma Aquí no se aburre nadie En el que se aburre es otro Y muchas gracias Don Shorty Igualmente saludos y bendición Mónica Gracias Gracias Marqués Gracias María Guzmán Que van a andar aburridos Con esta pinta Acá miren En frente de mis narices No hombre No se van a andar aburriendo Saludos para Don Faustino El que está aquí con nosotros Saludos para Don Faustino Gracias Gracias Don Faustino Dios le dé mucho Salud Saludos para Don Faustino Pero lo quieren ver Don Faustino Es que Hay una dama por ahí Que no sabe uno No sabe uno En esta vida Hay muchas sorpresas En este mundo Si Si Debo si Y a las otras que queremos Pero que sean buenas Claro No malas Vamos a terminar el video Y Vamos a demostrarles El panorama Si Que es la montaña por allá Hasta aquí la montaña Más blanca Es que aquí Alrededor Aquí de nosotros Estamos a 30 y tantos Entonces ahí estamos Gracias por ver el en vivo Y ya nos vamos a retirar Porque está frío afuera Y vamos a irnos para adentro A comer a gusto Todo Don Faustino Don Faustino A su gente Y a toda mi gente Si Que estén todos Bien contentos Por allá por Vallarta Altuito Esto Esto Gracias Quiero mandar un saludo A A Cimero Aquí por California Por madera Por madera Un saludo para sus papás Que viven en México Este La voz del rancho Que es Don Ángel La vida La señora del rancho Que es Doña Sebastiana La vida del rancho Que es Marcos Salud para ellos Que se encuentren muy bien Por allá Este En caso de que vean mis videos Salud para todos ellos El canal ya está ahí Ángel Rocha Carmen Guzmán Búscalo Ahí estamos Entonces mi gente Nos vemos Los quiero mucho a todos mi gente Y gracias por todo Y por apoyarnos Y Y siguen adelante No te vamos a seguir Echándole ganas Gracias por ver el video Adiós Adiós Bendiciones Adiós